Muy buenas tardes vecinos del Cantón de Golfito, les damos la bienvenida en el recinto de la Universidad de Costa Rica, acá en Golfito. Agradecemos la presencia de todos y cada uno de ustedes a este debate con candidaturas a la Alcaldía Municipal 2020-2024. En primer término y antes de dar inicio a la actividad que nos congrega, esta actividad cívica que nos congrega el día de hoy, vamos a dar una información relativa a aspectos de seguridad. En primer término comentarles que el edificio en el cual nos encontramos congregados el día de hoy cuenta con las medidas de seguridad respectivas. Por tanto, en caso de que ocurra algún siniestro o eventualmente algún fenómeno natural, les rogamos permanecer en la medida de lo posible dentro del recinto. Tenemos problemas de sonido atrás, parece. Si fuera del caso y si la intensidad del evento fuera muy grande, tenemos dos salidas ubicadas hacia el lado izquierdo y derecho frontal del salón para que hagan el uso respectivo de ellas. Hechas las aclaraciones del caso en cuanto a estos temas de seguridad que siempre son de primera importancia y son sumamente relevantes. Le damos la bienvenida a este ejercicio cívico que han coordinado la Universidad de Costa Rica, que nos acoge en su recinto, y la Universidad Estatal a Distancia a través del Instituto de Formación y Capacitación Municipal. Así las cosas, damos la bienvenida a cinco de los candidatos y candidatas a la Alcaldía Municipal Golfito 2020, los cuales voy a proceder a llamar para que se incorporen a la mesa principal. En primer término, vamos a darle la bienvenida al señor Jimmy Vindas, quien representa la candidatura a la Alcaldía Municipal por el Partido Liberación Nacional. Adelante. Adelante, Jimmy. Debe sentarse en el primer lugar, hacia acá. Hago de conocimiento del público que la ubicación, así como el llamado de las personas candidatas, responde a un sorteo y el orden en que van a responder las preguntas, responde a un sorteo que se realizó con antelación hace unos minutos. Seguidamente, damos la bienvenida al candidato a la Alcaldía Municipal por parte del Partido Unidad Social Cristiana, Don Breiner Lara. Adelante, bienvenido. Contamos además con la participación del candidato a la Alcaldía Municipal por parte del Partido Nueva República. En este caso, se trata del señor Omar Leal, a quien le solicitamos pasar al frente. Bienvenido. Igualmente, el Partido Acción Ciudadana presenta como candidata a la Alcaldía Municipal a la señora Elvia Ciadeño, a quien le damos la bienvenida. Por su parte, con miras a ocupar la Alcaldía Municipal 2020-2024, el Partido Integración Nacional presenta como su candidata a la señora Ania Herra, a quien solicitamos pasar al frente. Agradecemos a estos tres vecinos y dos vecinas del Cantón de Golfito su participación en la contienda electoral por la Alcaldía Municipal 2020-2024. Igualmente, por su participación en este evento, que renueve el ejercicio de democracia participativa y procura que mediante el debate de ideas y el diálogo certero con respecto a aspectos de la realidad cantonal de Golfito, los golfiteños tengan la posibilidad de analizar propuestas y valorar cuál es la candidatura que satisface más sus necesidades. Precisamente, dentro del protocolo que tenemos establecido para el día de hoy, damos la bienvenida a la Máster Georgina Morena, Morera, perdón, quien es la directora del recinto de la Universidad de Costa Rica acá en Golfito, quien nos acoge el día de hoy y que ha participado activamente junto con la UNED en el proceso de organización y logística del evento. Así que, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a doña Georgina Morena. A don Freiner Lara, del Partido Unidad Social Cristiana, y a don Jimmy Vindas, del Partido Liberación Nacional. Realmente, tengan ustedes también muy buenas tardes. Agradecerles muchísimo que nos permitan, una vez más, en este proceso, poder llevar información a la comunidad sobre cuáles son las posiciones y los planes de los candidatos a la Alcaldía del Cantón de Golfito. Y agradecerles a los candidatos y candidatas que hoy se están haciendo presentes, porque realmente establecen este diálogo con la comunidad para poder efectivamente llevar información a todos ustedes, a todos nosotros, sobre cuál es su propuesta de gobierno en este cantón. La Universidad de Costa Rica se complace muchísimo de poder abrir estos espacios, porque realmente abrir la posibilidad de que la comunidad se informe sobre qué es lo que están planteando los diferentes candidatos es lo que permite a la opinión de la comunidad establecer un voto responsable. Ha habido una campaña recientemente en los medios que habla de que estas votaciones están muy cerca de nosotros. Y que se trata de vivir y de opinar sobre lo que pasa a nuestro lado, lo que pasa en las aceras, en las calles, en los edificios, en los servicios municipales. Y eso es lo que precisamente hace la dinámica de vida de las personas que habitamos en un cantón. Y agradecerle muchísimo a la UNED, que en este esfuerzo de coordinación, de sentirnos universidades hermanas, hemos decidido trabajar esta propuesta. Y felicitarles porque conocemos que están haciendo este tipo de procesos en toda la región. Sin más, porque yo sé que ustedes vinieron a escuchar a los candidatos alcalde, ¿verdad? Y es a ellos, a quienes queremos saber cuáles son sus propuestas y sus planes para este gobierno local. Los dejo en esta siguiente etapa, donde nos informaremos y podremos nosotros conocer un poquito más de cerca cuáles son estas propuestas. Tengan ustedes todos una feliz tarde. Me voy a usar con un pequeño comercial muy rápido. Mañana, aquí mismo, a las siete y media de la mañana, vamos a tener el foro de regionalización universitaria. Es un foro donde la Universidad de Costa Rica plantea lo que se ha venido desarrollando en este cantón a partir de una serie de acciones. Están cordialmente invitados. Ojalá que todos y todas ustedes puedan hacerse presentes. Va a ser una actividad muy interesante. Agradecemos por sus palabras a doña Georgina Morena. Sin duda alguna, nuestra hermana Universidad, Universidad de Costa Rica, agradecemos no solo por facilitarnos el recinto, sino por facilitar todos estos espacios que contribuyen al análisis de la realidad cantonal. Un esfuerzo de coordinación interuniversitaria que, sin duda alguna, esperemos rinda frutos en la mejor elección posible que puedan realizar los golfiteños y golfiteñas respecto de sus futuras autoridades municipales. Vamos a contarles un poquitito respecto de la dinámica que engloba la actividad del día de hoy. Por ahí, como se dice popularmente, cuentas claras, chocolate espeso. Entonces, queremos tener la claridad del caso, tanto para las candidaturas como para el público que va a estar acompañándoles en esta oportunidad. Contarles que ese televisor que tienen acá hacia el frente es con el que van a seguir los compañeros, candidatos y candidatas a la alcaldía municipal, el desarrollo del debate y también en la parte superior van a observar un segundero. Ese segundero va a ir marcando el tiempo que tienen cada uno de ellos y ellas para realizar la respuesta. Aproximadamente 15 segundos antes de que se cumpla el tiempo, ustedes van a escuchar la siguiente tonada. Esta campanita le va a indicar a la persona candidata que le quedan 15 segundos para que realice el cierre de su respectiva intervención. Comentarles, como les indiqué muy rápidamente al inicio de mi intervención, que en esta actividad los lugares fueron rifados, así como el uso de la palabra. Ahora, adicionalmente solicito al público tratar de mantener el orden en la comparecencia de las candidaturas el día de hoy, procurar mantener el silencio porque creo que lo que tienen que decir todas y todas las candidatas es profundamente relevante para la realidad del cantón. Eso en cuanto a aspectos generales de la dinámica del debate. Un detalle importante que queremos compartir con ustedes es el tema del encuadre de la actividad. ¿Cuáles son los temas? ¿Cuáles fueron las temáticas con las cuales se convocó a las personas candidatas? ¿Fue algo antojadizo? ¿Se sacó la universidad de los temas de la manga? ¿O por el contrario fue resultado de un proceso de análisis en aquellos temas que resultan más relevantes para los y las golfiteñas? Acá les vamos a compartir en el PowerPoint un poco en la presentación cuáles fueron los aspectos que consideramos como más relevantes o que decíamos nos interesa que el golfiteño y golfiteña preste atención sobre estos temas de futuro de la realidad cantonal. Nos interesa que los candidatos y las candidatas se refieran a estos temas porque son los temas que van a afectar la calidad de vida de los habitantes. Entonces vamos a ver en esta presentación algunos de los temas o de los aspectos que nos permitieron desarrollar el encuadre de la actividad. Vamos a presentación, por favor. Siguiente. Bueno, comentarles que correspondemos al Instituto de Formación y Capacitación Municipal que es una instancia especializada dentro de la Universidad Estatal a Distancia que en esta oportunidad en colaboración con la Universidad de Costa Rica trata de promover procesos para el desarrollo participativo y el desarrollo territorial participativo y el fomento de la participación ciudadana en los distintos cantones del país. Adicionalmente, comentarles algunos datos relevantes del cantón de Golfito. Si ustedes observan en la diapositiva, hay alrededor, de acuerdo con el último censo de población, alrededor de 19.610 mujeres en el cantón y 21.405 hombres. En este caso, van a observar ustedes en el gráfico de PAI que ahí se presenta la distribución etaria de los habitantes, de los golfiteños. Un detalle importante para aspectos de índole electoral es que la población núcleo, la mayor parte de los votantes, se ubica entre los 35 y 45 años. Otro dato relevante es que, de acuerdo con las experiencias para elección de alcaldías municipales anteriores, el voto tiene un rostro femenino. Son predominantemente las mujeres las personas que más votan en este proceso electoral. Otro detalle importante y curioso es que los distritos de Duaycará y Puerto Jiménez son los distritos que muestran la mayor participación electoral en los últimos ejercicios para la elección de alcaldía municipal. Estos son elementos previos al debate que, sin duda alguna, resultan relevantísimos para los candidatos y candidatas a la alcaldía municipal. Otro aspecto que nos interesó destacar del Cantón es cómo ha venido evolucionando el Cantón o cómo se ha venido comportando el Cantón de acuerdo con diversas estadísticas que se desarrollan a nivel nacional. Acá en la primera gráfica tenemos el Índice de Desarrollo Social Cantonal con datos al año 2017. Adicionalmente, con esos datos observamos que el Cantón se ubica en la posición número 78, lo cual nos constata la necesidad de desarrollar una amplia... porque el Cantón tiene amplias posibilidades de mejora con el fin de dotar a los habitantes de mejores condiciones de vida. Deben realizarse ajustes relevantes en la gestión de gobierno local para promover el desarrollo distrital y la mejora de la calidad de vida en el Cantón. Otro dato importante es el Índice de Desarrollo Humano Cantonal. Acá utilizamos estadísticas del 2014, que es la última medición disponible. En esta observamos que el Cantón se encuentra en la posición número 48, lo cual también nos habla de la necesidad de realizar ciertos ajustes no sólo en todo el entramado de la institucionalidad pública, sino en la capacidad de diferentes organizaciones de promover el desarrollo o iniciativas de mejora en infraestructura pública local. Finalmente, y hacia la parte más inferior de la diapositiva, acá donde les estoy señalando, vamos a observar el denominado Índice de Gestión Municipal. El Índice de Gestión Municipal es una especie de evaluación anual que viene realizando la Contraloría General de la República respecto de la gestión de la municipalidad. En este sentido, como institución, conlleva distintos aspectos. En esto, observamos que entre el año 2016, 2017 y 2018, ha habido una puntuación promedio de entre 45.96, 56.2 en el 2017 y 50.83 para el 2018, lo cual nos refleja que en términos de la gestión municipal existen grandes oportunidades de mejora en distintos aspectos que inciden en la calidad de vida de los habitantes del cantón. Este índice de gestión municipal, como les indicaba, es una evaluación que se realiza con base a 14 áreas a partir de 16 indicadores distribuidos en cinco ejes. Se evalúan, es como si fuéramos al colegio y evaluáramos las notas en estudios sociales, en matemáticas, en español. Esta ponderación evalúa distintos aspectos. Desarrollo y gestión institucional, planificación, participación ciudadana y rendición de cuentas, gestión del desarrollo ambiental y gestión de servicios económicos, que incluye la gestión de vialidad cantonal, además de la gestión de los servicios sociales. En este sentido, vamos a observar los distintos aspectos que conforman este índice. Vemos acá que en el índice de gestión municipal más reciente, el cantón tiene una nota de 48.96, siendo en el eje de desarrollo y gestión institucional una nota de 52.78. En el eje de planificación, participación ciudadana y rendición de cuentas, una puntuación de 56.87. En el índice relacionado al eje de gestión de desarrollo ambiental, una nota de 34.43, lo cual nos refleja que pareciera que el tratamiento del tema ambiental es un tema que debería profundizarse en la gestión de la municipalidad. pareciera que debería ser una de las áreas a las cuales las candidaturas en sus propuestas de programa de gobierno deberían de estar dedicando especial atención. Vamos a escuchar a las señoras y a los señores ahora qué nos dicen con respecto a este tema ambiental, entre otros. Por último, el tema de gestión de servicios económicos, que presenta la nota más relevante de la municipalidad, con un 70.20. Y el eje de gestión de servicios sociales, que es donde detectamos la principal área de mejora, donde solo se obtiene una ponderación de 25.50. De ahí que buena parte de las preguntas que hemos elaborado, como los tres ejes temáticos o las tres preguntas de fondo, a las que se van a referir las candidaturas a la alcaldía municipal, tengan que ver con esas áreas en donde detectamos que nos está faltando un poquito, o en donde detectamos que la gestión de la municipalidad podría profundizarse. La presentación de estos índices y estadísticas no solo es un ejercicio académico, sino nos dice dónde debería la municipalidad trabajar más intensivamente, qué estrategias proponen las personas candidatas a la alcaldía municipal para mejorar la capacidad de gestión de la municipalidad y con ello mejorar la calidad de vida del golfiteño y la golfiteña. A esta especie de encuadre que hemos realizado con algunas de las estadísticas municipales más relevantes es lo que nos daría la apertura del debate del día de hoy. Un dato que nos parece muy relevante para cerrar esta etapa de preámbulo tiene que ver con el índice de desarrollo social cantonal desagregado por distritos. Es un esfuerzo de afinar un poquito la lente y ver la realidad de los cuatro distritos que conforman el cantón de forma diferenciada, porque probablemente no sea lo mismo la realidad que se vive en el distrito Cabezadera o en el distrito Duaycará con lo que se vive, por ejemplo, en el distrito de Pavón o en el distrito de Puerto Jiménez. Acá observamos cómo los índices son diferentes en cada cantón. Queremos escuchar cuáles son las propuestas más pormenorizadas de las personas candidatas a la alcaldía municipal en relación con cada uno de los distritos. Si bien la alcaldía ejerce funciones a nivel cantonal, debe de atender particularidades del contexto y particularidades de la realidad del distrito Pavón, del distrito Guaycará, del distrito Puerto Jiménez y del distrito Golfito. Acá vemos algunos de los indicadores más relevantes. Por razones de tiempo no me voy a detener a realizar evaluaciones pormenorizadas de ellas. Pero, por ejemplo, vean ustedes que el caso de los índices que exhibe el distrito Pavón son bastante muy inferiores a los que presenta, por ejemplo, el distrito Cabezadera-Golfito o el distrito Guaycará. Esto obligará a los candidatos a hacer planteamientos específicos y propuestas interesantes para atender las particularidades y las necesidades especiales que tienen cada uno de los distritos del cantón. Con este rápido preámbulo, en donde sacamos algunos de los datos más generales que tienen que ver con los desafíos, los retos que afronta el cantón de Golfito y particularmente la municipalidad, con esta nueva gerencia que se va a nombrar, porque en la práctica la alcaldía municipal constituye eso, una especie de gerencia del cantón, de la institución, de la municipalidad como tal, vamos a dar inicio a la primera etapa del debate del día de hoy. Esta primera etapa la denominamos la ronda de presentación. En esta etapa, cada uno de los candidatos va a tener una participación de tan solo un minuto para contarnos quién es y de dónde viene. Posteriormente, escucharemos algunas de sus propuestas a profundidad cuando se formulen las tres preguntas generadoras. En primer término, y debido a la rifa que realizamos, vamos a escuchar la intervención por un término de un minuto del señor candidato a la alcaldía municipal por parte del Partido Liberación Nacional, don Jimmy Vindas. Les recuerdo que en la parte superior va a aparecer ese pequeño cronómetro y 15 segundos antes, don Jimmy, usted va a escuchar la campanilla para que pueda cerrar en este pequeño minuto su ronda de presentación. Así que, sin más preámbulo, don Jimmy, adelante. Muy buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecerle a Dios por la oportunidad de estar hoy aquí reunido y conversar y dialogar con ustedes, con el pueblo de Golfito, parte que se merece escuchar las propuestas que cada candidato lleva a un futuro gobierno. Le agradezco también a la Universidad de Costa Rica, a la UNED, a la prensa que está hoy aquí también, porque es importante que esto se distribuya y que el pueblo pueda estar más informado de lo del futuro de Golfito, las propuestas que vienen. Y a cada uno de ustedes que están aquí hoy presentes. Mi nombre es Jimmy Vindas Aguilar. Vengo de una familia agricultora, de la Comunidad del Jardín del Distrito de Pavones. Ahí me inculcaron lo que es el trabajo fuerte, lo que es trabajar en el campo y levantarse uno de madrugada a trabajar para poder ir al colegio y darnos el estudio. De ahí, sucesivamente, estudié Administración de Negocios. Compañero, por cierto, de mi amigo Freyne Lara, que hoy está aquí, fuimos compañeros de la universidad. Y creo que ahí comencé a aprender lo que es cómo trabajar, cómo poder administrar las cosas como Dios manda y como deben ser los recursos públicos más de un gobierno de un cantón, ¿verdad? Sucesivamente, ahí comencé a trabajar. Gracias, don Jimmy, por su intervención. Lamentablemente, el primero siempre le toca explorar. Agradecemos a don Jimmy Vindas del Partido de Liberación Nacional por su intervención. Seguidamente, también, y por el término de un minuto, vamos a escuchar la presentación del candidato propuesto por el Partido de Unidad Social Cristiana. Don Breiner Lara, adelante. Don Breiner, cuenta con un minuto. Claro que sí. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes. Agradecerle tarde-noche ya a la organización de este acto democrático. De igual manera, quiero agradecer, sin duda alguna, a cada uno de los compañeros candidatos y candidatas que estamos hoy acá. Por otro lado, quiero agradecer a Dios, porque Dios ha sido la guía, ha sido mi fortaleza para iniciar todo este proceso que arrancamos más bien hace poco tiempo atrás o hace cuatro años que iniciamos. Mi nombre es Freiner Lara Blanco, represento al Partido de Unidad Social Cristiana y esperamos que tengamos una noche en donde podamos exponer nuestras ideas en cuanto al plan de gobierno que traemos el día de hoy. Gracias y bienvenidos. Muchísimas gracias, Don Breiner. Le agradecemos por su intervención. Seguidamente vamos a escuchar las palabras del señor candidato Omar Leal, quien representa al Partido Nueva República. Adelante, Don Omar. Muy buenas tardes, Comisión Organizadora del Debate, Universidad Estatal a Distancia y Universidad de Costa Rica. Compañeros, candidatos, ciudadanos, todos. Mi nombre es Omar Leal Sánchez, candidato por el Partido Nueva República, que lidera mi amigo Fabricio Alvarado, nuestro líder nacional. Soy educador de profesión, máster y licenciado en administración educativa, licenciado en docencia, bachiller y diplomado en enseñanza en primer y segundo ciclo, catedrático universitario por más de 20 años, formando jóvenes profesionales. Pensionado en el Ministerio de Educación Pública, donde desempeñé puestos de jefatura en todo el cantón de Golfito. Nací y crecí en esta zona, hijo de padres trabajadores de fincas bananeras, casado con Carmen Sánchez durante 40 años, padre de cinco hijos y seis nietos. Con mucho orgullo, padre y abuelo, hombre de familia. Gracias, don Omar. Le agradecemos por su presentación. Seguidamente, y también por el término de un minuto, tendrá su espacio la candidata del Partido Acción Ciudadana, doña Elvia Sedeño. Adelante. Gracias. Muy buenas tardes. Yo quiero agradecer primeramente a Dios, a la Universidad de Costa Rica y a la Universidad Estatal a Distancia por desarrollar, por organizar estos espacios, que sin duda alguna, permiten un acercamiento entre ustedes, y nosotros, los aspirantes a la Alcaldía Municipal de Golfito. Es un placer estar acá de verdad con ustedes. Yo quiero agradecerle también a ustedes por tomarse el tiempo en sus agendas y aprovechar los mecanismos de diálogo ciudadano disponibles para generar de forma colectiva y desarrollar el cantón donde nosotros queremos vivir. Este espacio nos permite, nos permite exponer nuestras ideas, las que están en nuestro plan de Acción Ciudadana, en nuestra propuesta, y nos permite debatir sobre cómo lograrlas. Mi nombre es Elvia Sedeño, soy candidata a la Alcaldía por el Partido Acción Ciudadana, y ustedes y yo asumimos el reto. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Elvia, por su intervención. Seguidamente, por un término también de un minuto, tendrá la palabra la señora Ania Erra, candidata a la Alcaldía Municipal por el Partido Integración Nacional. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Ania Erra Sofeifa, viceacaldesa actual de la Municipalidad de Golfito. Soy ama de casa, abogada y notaria de profesión y educadora de vocación, pensionada del Ministerio de Educación Pública. Candidata a alcaldesa por el Partido Integración Nacional, PIN. Doy las gracias a Dios por la oportunidad de estar hoy aquí, y también quiero agradecer a la Universidad de Costa Rica y a la UNED por este magno evento que estamos realizando hoy para poder nosotros expresar nuestras ideas, para que las conozcan todos ustedes, y para el próximo programa de gobierno que vamos a ejecutar en el periodo 2020-2024. Muchas gracias. Agradecemos a doña Ania por su intervención. Igualmente, hago de conocimiento de las personas que se encuentran el día de hoy que la actividad que tiene lugar el día de hoy está siendo transmitida tanto en radio como en televisión, a través de Onda UNED y diversos medios de comunicación. Así que, por la relevancia del evento, esperamos que este no solo llegue a la distinguida audiencia que nos acompaña el día de hoy, sino que se propague y varios de los vecinos y vecinas del cantón tengan la posibilidad de acceder a la importante información con respecto a las personas que aspiran a la Alcaldía Municipal. Probablemente este minuto no fue suficiente para que los candidatos y candidatas se plantearan detalles con respecto a su propuesta. Pero precisamente para esto, la Comisión Organizadora estuvo trabajando en diversos grupos focales y preguntas generadoras que en un lapso de tres minutos para cada una de las candidaturas van a tener la posibilidad de profundizar en ellas y contarnos un poquitito más en detalle, siempre con el tiempo como enemigo, de cuáles son sus propuestas para el cantón. Es así como llegamos y pasamos aquí a diapositiva, pasamos a la ronda de preguntas. En esta vamos a tener una primera pregunta generadora que dice así. La primera pregunta tiene que ver con el eje específico de participación ciudadana y gobernanza. En ese sentido, le preguntamos a las personas que ocupan o que aspiran a la Alcaldía Municipal, ¿cómo implementaría usted el acceso a la información y la participación ciudadana de los vecinos y vecinas de Golfito en la toma de decisiones del gobierno local que usted pretende presidir próximamente? Repito la pregunta y aquí lo acompañamos con algunos datos que siempre son relevantes y nos dicen más que el discurso, nos dan información relevante con respecto a la planificación y participación ciudadana, particularmente lo que señala la Contraloría General de la República que señala que si bien es cierto la Municipalidad de Golfito ha venido desarrollando ejercicios de rendición de cuentas en al menos dos distritos a nivel distrital o a nivel comunal, existen temas como acceso a la información pública, propuestas de presupuestos participativos que la comunidad reclama, a las cuales la candidatura a la Alcaldía Municipal debería hacer referencia. Es así como formulamos la pregunta y la repito, la pregunta dice lo siguiente. ¿Cómo implementaría usted el acceso a la información y la participación ciudadana en la toma de decisiones? En este sentido, vamos a escuchar primero las palabras de don Jimmy Vindas, candidato del Partido Liberación Nacional, hasta por un término de tres minutos. Adelante don Jimmy, lo escuchamos. Igual metodología, 15 segundos antes, la campanilla. ¿Cómo se puede implementar? Si gusta me deja la pregunta. No se puede. Bueno. ¿Cómo implementaría usted el acceso a la información y la participación ciudadana en la toma de decisiones? Bueno, desde un principio hemos estado gestionando ciertas reuniones con grupos organizados para ver las necesidades que tiene ahorita actualmente el cantón. Y parte de eso es eso, que ellos nos informan de las gestiones que se hacen en la municipalidad. Creo que hay que fortalecer lo que es las páginas web de la municipalidad. Ahora todos vivimos, todos los habitantes, casi que vivimos conectados a esto. Aquí muchos informan y pasan la mayor parte informándose en el Facebook, en Instagram, en todas las páginas web. Creo que eso hay que fortalecerlo muy bien para que los habitantes del cantón estén bastante informados. Aparte de eso, poner buzón de sugerencias para ver las necesidades, las críticas, críticas constructivas que hay que ir mejorando en la municipalidad. También la propuesta que llevamos es cuatro reuniones, una por distrito al mes, cuatro al mes, donde podemos ir el alcalde y el gabinete de su municipalidad a atender las necesidades, hacer talleres con las comunidades, ver esas necesidades que tienen realmente para que podamos mejorar esas situaciones que tal vez hay muchas inquietudes o tal vez no están bien informados en el punto que podamos compartir. Es importante, importantísimo de que cada ciudadano sepa cómo se están manejando los fondos públicos. Ustedes son contribuyentes de los fondos de la municipalidad. Entonces, es necesario que ustedes puedan informarse bien sobre esos detalles. Además de eso, obviamente, otra propuesta que tenemos es transmitir las sesiones municipales en vivo, que podamos estar conectados cómo se está llevando esa sesión municipal. ¿Por qué? Porque hay muchos temas que se tocan y que tal vez el pueblo vamos a lo mismo, no se informa cómo queda el acuerdo o sale una noticia que no es lo que es el acuerdo. Entonces, esos temas de transmisión en vivo, lo que es el consejo municipal, es importante, ahora sí se puede hacer por Fer Bulay, se puede hablar con una televisora como Colosal, que podamos transmitir las sesiones en vivo, todo eso es parte para que el pueblo esté muy bien informado sobre los temas que se están llevando en el Cantón. agradecemos la intervención de Don Jimmy Vindas, candidato a la Alcaldía Municipal por parte del Partido Liberación Nacional. Para responder a esta misma pregunta y por igual término de tres minutos, vamos a escuchar la intervención del candidato propuesto por el Partido Unidad Social Cristiana, Don Breiner Lara. Adelante. Bueno, buenas tardes, buenas noches nuevamente. Para implementar el acceso a la información y la participación ciudadana en la toma de decisiones, sin duda alguna debemos de hacer cambios estructurales y por ello es necesario entrar justamente a la era de la tecnología. Sin duda alguna una de las propuestas que tenemos en nuestro plan de gobierno es justamente la transmisión de las sesiones del Consejo Municipal mediante una herramienta tecnológica como lo es el Facebook Live que es una herramienta totalmente gratuita que le va a permitir a cada uno de los golfiteños estar enterado de lo que pasa con sus partidas y no solamente eso sino darse cuenta qué están haciendo cada uno de sus representantes los síndicos regidores alcaldes y vicealcaldías. Esto permitirá sin duda alguna de que la información llegue en tiempo real a ustedes mediante esa tecnología que acabamos de plantear. Esto solo es una de las muchas iniciativas que vamos a trabajar desde la perspectiva de la gobernanza abierta. La gerencia municipal sin duda alguna se regirá por cuatro ejes que van a ser transparencia eficiencia servicio y participación ciudadana. Cuando hablamos de transparencia hablamos de lo que es rendición de cuentas por ello sin duda alguna vamos a cumplir tal y como lo dicta la normativa en su artículo 17 del código municipal inciso G que hay que dar cuentas en la primera quincena del mes de marzo. Cuando hablamos de eficiencia vamos a buscar cómo crear esa plataforma de servicio que le brinde a usted desde su teléfono móvil poder pagar los tributos saber cómo van sus procesos en el municipio y también que puedan consultar sus trámites. Por eso nosotros la hemos llamado dentro del plan de gobierno la Muni Móvil. Eso es lo que queremos para nuestro cantón. Queremos que en este gobierno sea un gobierno colaborativo un gobierno local que permita a la ciudadanía desarrollar el sentido de pertenencia e identificación del cantón con el cantón perdón. Por último en mi programa de trabajo plantearemos un gobierno participativo que informe consulte involucre colabore y que empodere que fortalezca el derecho de los ciudadanos a participar de forma activa en la conformación de las políticas públicas que anime a la administración a beneficiarse del conocimiento y la experiencia que todos y algunos de ustedes tenemos para construir nuestros objetivos y con ello poder construir sin duda alguna el golfito que queremos. Muchas gracias. Agradecemos a don Breiner por su respuesta. Seguidamente y también por un término de tres minutos vamos a escuchar la intervención o respuesta más bien del candidato del partido Nueva República. Don Omar Leal. Adelante. Muchas gracias. La gobernanza es cuando el pueblo tiene en sus manos la participación y tiene en sus hombros la responsabilidad de desarrollar sus proyectos. La clave de una democracia es la participación ciudadana. Por tanto en Nueva República vamos a darle fiscalización a las comunidades. Esto conlleva a transparencia. Basado en el indicador de 56.87 con esto nosotros vamos a subir ese índice a bajar perdón porque el pueblo necesita ver lo que se está haciendo dentro y fuera de la municipalidad. iremos a fiscalizar los trabajos con prontitud. El pueblo es el que va a diseñar, el que va a proponer y el que va a ejecutar los proyectos en nuestro periodo de gobierno. En mi gestión la participación y fiscalización ciudadana será base fundamental. Los ciudadanos tendrán acceso a la información y a la rendición de cuentas. Esto es muy importante. Cada seis meses o cada año cuando mucho nosotros vamos a hacer rendición de cuentas para que el pueblo usted amigo y amiga sepa lo que se está haciendo y en qué se está invirtiendo todo el dinero de la municipalidad. Vamos a crear además la oficina de gestión de proyectos para brindar la ayuda necesaria a usted ciudadano y a las organizaciones comunales en la confección estructura y presentación de sus propios proyectos al consejo municipal y a la alcaldía. También en convenio con algunas instituciones del estado vamos a brindar la colaboración necesaria en gestión de recursos. Esta oficina brindará colaboración a las mujeres jóvenes y adultos mayores para realizar gestiones ante instituciones del estado llámese caja de costarricense seguro social y más y otros. La oficina funcionará con recurso humano que ya existe dentro del municipio. Muchas gracias. Agradecemos a don Omar por su respuesta. Seguidamente para referirse a esta pregunta relacionada con a esta pregunta que hemos planteado la primera pregunta le daremos la palabra a la candidata por el partido de Acción Ciudadana la señora Elvia Sedeño. Adelante doña Elvia. Muchísimas gracias. ¿Cómo vamos a implementar la gobernanza y el acceso a la información y a la participación ciudadana para la toma de decisiones específicamente en nuestra propuesta de Acción Ciudadana a través de dos ejes programáticos un municipio de puertas abiertas y una municipalidad digital? Esto incluye el aprovechamiento de los recursos tecnológicos que tenemos a disposición y por supuesto también del talento humano que ya el municipio cuenta con departamentos en esta área. ¿Qué aplicar específicamente? Coincido con los compañeros Freinier y el compañero Jimmy. Tenemos que llegar que ya no es una innovación es una necesidad y que los consejos sean transmitidos. necesitamos contar con un app eso es moderno para que también las personas puedan acercarse a la gestión del municipio de forma más efectiva. Necesitamos contar con una página web pero actualizada donde todos los usuarios puedan descargar o acceder perdón al plan de trabajo a los presupuestos a las actas del consejo entre otra información importante y también contar con una línea de servicio al cliente. Es importante también empoderar a los consejos de distrito para que ellos puedan asumir con responsabilidad las funciones que el código municipal en su artículo 57 les confiere. Por supuesto para eso debemos dotarlos de los recursos de los espacios y de la capacitación necesaria y así ellos puedan cumplir con lo que se comprometieron a hacer. Este es el puente más cercano que tenemos o que tendríamos desde el municipio desde la gestión con los cuatro distritos de este hermoso cantón. Y por supuesto que tampoco es una innovación porque nos lo exige la ley la rendición de cuentas. Nuestra propuesta incluye que esa rendición de cuentas sea presencialmente una vez al año como lo dicta la ley si se pudiese más perfecto en cada uno de los distritos rotando. Entonces como tenemos cuatro distritos y cuatro años de gestión podremos hacer esa rendición de cuentas presencial tomando en cuenta cada uno de los distritos. O sea esa municipalidad va a ser de puertas abiertas y además se trasladaría hasta las comunidades. Y ¿qué más? Bueno con la transparencia y divulgación llevando a la municipalidad hasta los ciudadanos consultas con grupos específicos en situación de exclusión con encuestas en líneas con entrevistas presenciales siempre acercándonos al municipio acercando el municipio a ustedes a los usuarios que son a quienes nos debemos con el espíritu y con el interés de servir y no de servirnos brindando un acercamiento total y no solo por medios digitales sino también presenciales. Gracias doña Elvia por su intervención. seguidamente y para referirse a la pregunta relacionada con el eje temático de participación y gobernanza participación ciudadana y gobernanza escucharemos las palabras de doña Ania la candidata por el partido integración nacional. Adelante doña Ania. Bueno precisamente en nuestro plan de gobierno nosotros estaremos activando una página web en la municipalidad para que los contribuyentes y para que los habitantes del cantón se informen de qué es lo que estamos haciendo y cuáles son los proyectos que se van a ejecutar. ¿Por qué esto? Porque queremos implementar en cada una de las comunidades una cultura de rendición de cuentas de manera que cuando se va a hacer un proyecto las personas de esa comunidad sepan de cuál es el presupuesto y cuáles son las especificaciones que se van a llevar a cabo en ese proyecto. Queremos también con esto de la página web que la gente esté informada y cómo lo vamos a hacer. Bueno lo vamos a hacer llevándolo a través de las asociaciones de desarrollo a través de los consejos de distrito pero sobre todo con la participación ciudadana que los ciudadanos se conviertan en fiscalizadores porque al fin y al cabo lo que estamos gastando son los impuestos que nosotros estamos pagando como contribuyentes de manera tal que esto más bien nos ayudaría o nos permitiría maximizar los recursos. agradecemos a doña Ania Ebra por su respuesta a esta primera pregunta y en general a los cinco personas candidatas que han hecho un uso muy eficiente del tiempo o no me tocó ser el chacal de la tomopeta ahora ese personaje famoso que existía antes en los programas de televisión ese para el uso del tiempo. Para la siguiente pregunta que próximamente vamos a observar en diapositiva que tiene que ver con el eje de política social vamos a invertir el orden de respuesta habíamos empezado con don Jimmy ahora vamos a empezar no de derecha a izquierda sino de izquierda a derecha vamos a empezar en este caso con doña Ania seguidamente con doña Elvia posteriormente con don Omar finalmente sería don Freiner y por último don Jimmy para la última pregunta de estas tres preguntas temáticas vamos a ir a la mitad de la mesa vamos a empezar con don Omar y desde ahí hacia allá la idea es balancear esto porque al candidato o candidata que le toca de último y le toca repetido ya los otros dijeron ya todo o a veces suele suceder no digo que no suceda en este caso particular a veces algún candidato se cuelga de la idea de otro entonces la idea es como tratar de balancear esto y como tenemos tres grandes preguntas generadoras precisamente ese va a ser el orden en esta primera seguimos el orden de la rifa después invertimos el orden de la rifa y después nos vamos a la mitad ¿les parece? estamos totalmente de acuerdo perfecto vamos entonces ahorita a pasar a diapositiva entre unos instantes y vamos a hablar de un tema sumamente relevante no solo para el cantón de Golfito sino también para todos los cantones del país en general el tema de la política social ¿qué están planteando los candidatos y candidatas a la alcaldía social en el tema de política social? esto es muy relevante no solo para los que estamos aquí presentes sino para varias personas que nos siguen a través de diversos medios por ejemplo nos pueden seguir a través de Columbia en 98.7 que está haciendo la transmisión a través de Colosal y sin duda a través de Onda Unet que está transmitiendo no solo por nuestra dirección electrónica sino a través de Facebook Live entonces sabemos que son muchos los golfiteños y golfiteñas que están interesados en este tema y a propósito de lo que dijeron las candidaturas de los medios digitales sabemos que muchos de ellos están siguiendo este debate por la vía digital vamos entonces a ver algunos de los elementos importantes que consideramos en el tema de política social por ejemplo en el caso de política social ahí tenemos la calificación que le brinda la Contraloría General de la República a la Municipalidad de Golfito decíamos que la calificación donde hay una oportunidad de mejora mayor deberíamos de hacer o de ser un poco más creativos o implementar nuevas iniciativas en el área de política social adicionalmente a esto veamos otros datos relevantes en relación con política social acá tenemos y estos son información de estudios de línea base que realiza el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED en relación con temas como asalto hurto robo tachas a casas personas vehículos y edificaciones el caso de femicidios con una fuerte presencia de violencia de género lamentablemente en el cantón el caso de homicidios dolosos y el caso de violación o tentativas de violación en este sentido los datos que hemos venido recopilando desde el Instituto de Formación y Capacitación Municipal nos señala desde un grupo focal que hay una necesidad imperiosa de parte de la población golfiteña por atender parte de los problemas que vive la población adolescente particularmente y la situación de acoso callejero e inseguridad que atraviesan las mujeres en este cantón esta es una de las temáticas otra de las temáticas que llamó la atención tiene que ver con otro eje importante de la parte social que se refiere a las estadísticas a nivel educativo si este siglo es el siglo de la innovación y el conocimiento cómo está el nivel educativo y la presencia de los datos de escolaridad alusivos al cantón acá podemos ver por ejemplo que la matriculación total en primaria nos habla de 4.689 personas nos habla en secundaria de 4.396 adolescentes que están realizando este proceso y a nivel de secudi este es uno de los pocos cantones del país que no cuenta con este servicio será relevante dentro de las propuestas de los señores y señoras candidatas a la alcaldía la matrícula durante el 2011 para la secundaria fue de 4.396 estudiantes eso quiere decir que cerca del 6.2% de los habitantes de Golfito en edad escolar no acudieron a este servicio podemos pensar en un cantón desarrollado con el lastre de estudiantes que no logran estudiar especialmente en un siglo en donde el conocimiento y la innovación son las bases de la generación de la riqueza bueno esperemos que en los próximos tres minutos parte de las respuestas de los candidatos y candidatas a la alcaldía se oriente a esto por último otro de los temas que queríamos señalar también en este tema social tiene que ver con equidad de género en la primera diapositiva les presenté la distribución de población en el cantón vimos que es un cantón con un porcentaje de población 51.5 48.5 casi imita y imita varones y mujeres en este sentido vemos que en cuanto al índice de potenciación de género Golfito tiene grandes oportunidades de mejora para dotar de posibilidades o de darle mejores posibilidades a las vecinas a las golfiteñas para que mejoren su calidad de vida igualmente en los temas relativos al índice de desarrollo relativo al género allá observamos que de acuerdo con datos del 2016 cerca del 18.33% de las golfiteñas son madres solteras cerca del 20.45% una de las estadísticas más altas a nivel nacional son madres adolescentes y por último detectamos más de 384 casos al año 2016 de violencia de género con estos datos alarmantes algunos esperanzadores otros escuchemos algunas de las propuestas que tienen las personas candidatas de cómo desde la alcaldía municipal podrían proponer ellos iniciativas en política social que redunden en una mejora de la calidad de vida del golfiteño y la golfiteña en ese sentido y con estos datos formulamos la siguiente pregunta ¿conoce usted sobre las políticas de enfoque de desarrollo social en el cantón? sí o no y de seguido ¿qué aporte muestra desde su plan de gobierno para implementar las tres políticas que se encuentran en proceso en nuestro cantón? repito la pregunta ¿conoce usted sobre políticas de enfoque de desarrollo social? ya por ahí observamos algunos ejes ¿qué aporte muestra desde su plan o programa de gobierno para implementar al menos tres de las políticas que se encuentran en proceso en el cantón de golfito? de acuerdo con la dinámica que hemos establecido para el debate del día de hoy y de acuerdo con el orden de esta pregunta vamos a escuchar primero la intervención al respecto en el eje de política social que tiene la señora Ania Herra candidata del partido integración nacional por un término de tres minutos adelante doña Ania sí gracias en la municipalidad hemos o tenemos tres políticas que ya están en proceso y desde nuestro plan de trabajo pues también le vamos a dar mucha importancia tenemos la política cantonal de la niñez que ya está lista para iniciar ahora cuando empecemos en el 2020 o 2024 la política cantonal de equidad de género y la política de seguridad ciudadana que ya estamos por terminarla en la política de equidad de género yo pues soy el vivo ejemplo verdad de que fui víctima de género en la municipalidad y por lo tanto fui invisibilizada entonces le voy a dar mucha importancia a esa política de equidad de género luego con la política de seguridad ciudadana también vamos a rescatar los espacios para poder tener lugares donde los niños y jóvenes puedan disfrutar de sus espacios libres y lograr la seguridad de nuestro cantón en la política cantonal de la niñez vamos a tener un programa de gobierno donde impulsaremos un proyecto integral muy ambicioso como es el proyecto de los niños de los jóvenes que ni estudian ni trabajan vamos a coordinar con todas las iglesias del cantón para poder sacar a estos muchachos del flagelo de la droga y después poderlos ponerlos a incursionar en lo que es el sistema laboral hemos trabajado en este proyecto con toda la ilusión de lograr que estos jóvenes puedan salir del flagelo de la droga y también poder coordinar con el IMAS y con el INA los cursos de formación y darles mucha capacitación para que estos muchachos estudien y puedan insertarse al mundo laboral muchísimas gracias doña Ania por su intervención vamos a escuchar la respuesta que respecto de este eje de política social tiene la candidata propuesta por el partido Acción Ciudadana doña Elvia Cedeño adelante muchas gracias de nuevo me siento muy orgullosa de estar participando con un partido que ha promovido políticas de equidad de género en esta ocasión el partido Acción Ciudadana se esforzó porque hubiera paridad horizontal y vertical y la mayor cantidad de candidaturas mujeres a diferentes alcaldías en los cantones de este país específicamente desde los ejes programáticos de nuestra propuesta de Acción Ciudadana tenemos la municipal vamos a promover una municipalidad con rostro humano y en el tema de igualdad y equidad de género por supuesto que debemos trabajar de la mano con el INAMU fortaleciendo la oficina de la mujer promoviendo el empoderamiento de la mujer como una herramienta para lograr el desarrollo y reducir la pobreza es lamentable que nuestro cantón es el cantón con más feminicidios a nivel país y no de este año sino de ya tres años atrás algo debemos hacer para atender esta situación y otras más que nos están generando desigualdad desde la parte de niñez y la adolescencia igual contamos con un gran apoyo como lo es el PANI que tiene políticas importantes acá en Golfito y vamos a seguir vamos a trabajar a apoyar todas las gestiones que el PANI está desarrollando donde se apoyan a las niñas a las adolescentes evitando embarazos a los adolescentes sobre todo empoderando a las niñas y a los niños también promoviendo las redes de cuido que como bien apuntaban hay políticas nacionales que en el cantón no se están aprovechando no se están desarrollando desde el área de seguridad ciudadana es responsabilidad del municipio asumir la coordinación de los CCSI que son los consejos cantonales de coordinación institucional eso es un acercamiento y un trabajo conjunto con las comunidades cada comunidad debe contar con un consejo de estos y el municipio debe liderar el trabajo con esos ciudadanos que se toman en serio la seguridad de sus comunidades y para eso también estamos promoviendo que haya seguridad con cámaras con monitoreo de circuito cerrado en los distritos principales para comenzar y luego viendo si se puede expandir coordinar si se requiere una policía turística la policía municipal y generar alianzas con los entes gubernamentales y por supuesto aprovechar que contamos con un ministerio de seguridad que ha puesto los ojos en golfito y que tiene un plan importante que debemos de apoyar para que se ejecute muchísimas gracias agradecemos a doña Elvia por su intervención seguidamente vamos a escuchar la respuesta que tiene este eje de política social el candidato propuesto por el partido Nueva República don Omar Leal adelante don Omar gracias aló la pregunta decía si conocíamos sí o no las políticas que se están desarrollando en el cantón debo decirles que en parte sí las conozco porque poco se ha divulgado en esta dirección sin embargo en Nueva República vamos a apuntar acerca de igualdad y equidad y equidad de género con proyectos de emprendedurismo a las mujeres pero no solamente proyectos de emprendedurismo en mujeres sino también en varones para ese efecto entonces podemos realizar zona franca tecnológica no puede ser no puede ser que solamente en la meseta central tengamos oportunidades en esta dirección aquí perfectamente tenemos los técnicos los profesionales que puedan hacer esos trabajos de tecnología creando chip y así se le da oportunidad a la juventud tanto femenina como masculina también porque no zona franca en textiles en cuanto a la niñez y la adolescencia esta es una población muy vulnerable nosotros tenemos considerado que para apoyar a nuestros niños del cantón lo importante es la integración familiar no importa que este niño viva con papá y mamá o que viva con el abuelo el tío etcétera como suele suceder el apoyo municipal es importante en este sentido apoyándolos con alguna ayuda beca por ejemplo en la escuela promediar incentivar a los mejores promedios de escuelas mejores promedios de los primeros años de colegio eso como educador siempre lo he visto de buena manera además de eso para fortalecer la niñez el deporte y la recreación es importantísimo no puede ser que nuestros niños nuestros jóvenes recurran a las drogas recurran a prostituirse porque no tienen un centro acorde para cubrir sus necesidades entonces lo más fácil que tienen es consumir nosotros vamos en nuestro gobierno a equipar en deporte y en recreación y para terminar en salud con seguridad comunitaria es obligación de todos no es obligación de la fuerza pública ni es obligación de la OIJ es una obligación de todos para que nuestra seguridad sea un ejemplo en el cantón gracias don Omar por su respuesta para referirse a calidad de respuesta a la pregunta formulada sobre el eje de política social vamos a escuchar la intervención de don Freiner Lara candidato por el partido Unidad Social Cristiana muchas gracias la pregunta era si conocíamos sobre las políticas en el enfoque de desarrollo social sí o no quiero decirle que sí por supuesto que este ha sido fundamental para determinar las acciones en mi programa de gobierno las tres políticas que se encuentran en desarrollo actualmente son la igualdad y equidad de género y la empleabilidad de la mujer dos política de la niñez y la adolescencia tres seguridad ciudadana en cuanto a la política de la mujer me permito decir que somos la única opción que tenemos dos mujeres como vicealcaldesas esto no por obligación de ley sino porque hemos reconocido el trabajo de las mujeres muchas jefas de hogar que administran los escasos recursos con inteligencia para llevar el sustento a sus familias por eso en nuestro plan de gobierno vamos a darle seguimiento y le daremos el impulso económico al programa Reanímate Mujer ya que esto permite capacitar y posicionar los emprendimientos de estas damas para incursionar en el mercado local haremos las campañas para el cuido de la salud de las mujeres y daremos apoyo en cuanto a vivienda digna en cuanto a la política de la niñez y la adolescencia cuando evaluamos la calidad con que se tratan a las nuevas generaciones nos damos cuenta que hay varias tareas pendientes y es por eso que en nuestro programa de gobierno le daremos prioridad para pertenecer al programa del cantón Amigos de la Infancia de la UNICEF este es un fondo de las Naciones Unidas que cuyo objetivo es promover la defensa de los derechos de los niños y suplir sus necesidades básicas quiero decirles que el único cantón de esta región que está dentro de esta organización es Cotobrus vamos a gestionar una mejor cobertura y capacidad de las instalaciones del CENCINAI y Red de Cuido en cada uno de los distritos es necesario priorizar el desarrollo de espacios para la práctica de las actividades deportivas recreativas y culturales en la comunidad para las niñez y para la adolescencia debemos crear el centro de liderazgo juvenil cantonal entre otras en cuanto a la seguridad la seguridad ciudadana incide en la tranquilidad y el bienestar de los visitantes del cantón y es por eso que hemos hecho algunas de nuestras propuestas que van enfocadas en gestionar en la colocación de cámaras de vigilancia para el monitoreo en puntos estratégicos de mayor concurrencia garantizo que asumiremos con seriedad y responsabilidad la coordinación de la comisión interinstitucional en cuanto a seguridad ciudadana además gestionaremos ante el ministerio de seguridad pública el incremento de efectivos policiales vehículos de transporte y sistemas de comunicación muchas gracias agradecemos a don Freiner por su respuesta finalmente para cerrar la ronda de preguntas relacionadas con el eje de política social vamos a escuchar la opinión y respuesta del candidato del partido liberación nacional don Jimmy Vindas adelante don Jimmy gracias de nuevo la política de enfoque social es la que permite darle mejor calidad de vida a todos los ciudadanos del cantón claro que la conocemos y es importante fortalecerla de la mejor manera en lo que es la política de igualdad equidad de género creo que es importante fortalecerlo actualmente ahorita solo existe la oficina de la mujer en la municipalidad que esa oficina solo recibe recursos para el pago de una persona salarial creo que hay que fortalecerlo meterle recursos a esa oficina si ahorita con solo un salario hay una hay una este una proyección o una ya una estadística que se hizo sobre la oficina de la mujer que con solo el salario ha dado un rendimiento del 113% ¿por qué? porque se trabaja en diferentes áreas de social y no solo se trabaja en lo que es la parte de la mujer se ha trabajado en los jóvenes se ha trabajado también en las partes programas como empleate con el ministerio de trabajo todo eso hay que irlo fortaleciendo ahora con recursos ¿cuánto uno puede proyectar más eso? para la mujer para la mujer que es digna de admirar que trabaja que sinceramente es la que la que le aporte el apoyo al hombre para que podamos salir adelante entonces creo que es importante fortalecer esa área a la parte de equidad de género la política de protección a la niñez y adolescentes ahorita actualmente ya contamos con dos terrenos para lo que es el secudio donde eso no es que le va a permitir a que o sea si le permite a que las madres que tienen que ir a trabajar tengan a los niños en el cuidado pero eso va a beneficiar más que nada a los niños que tengan una protección que puedan ellos aprender más que le puedan enseñar desde pequeñitos y abrir más la mente en una buena educación en los adolescentes hay que ir trabajando la parte la mente cuando está de vaga comienza a tomar decisiones que no tiene que tomar creo que es importante fortalecerlo en deporte y en la seguridad ciudadana programa sembrando seguridad que va de la mano con el CCCI con todas las instituciones públicas que podamos trabajar de la mejor manera con todas las instituciones públicas para dar una mejor seguridad desde la niñez hasta el adulto mayor muchas gracias gracias don Jimmy por su intervención concluimos así la ronda de respuestas relacionadas con nuestro segundo eje temático que era el tema de la política social hago un recordatorio a nuestro público acá presente en el recinto de la universidad de Costa Rica que este debate de candidatos y candidatas a la alcaldía municipal de golfito se está también transmitiendo a través de otras plataformas tales como onda unet colosal informa y 98.7 columbia para que estén debidamente informados de la relevancia de este debate que definirá la persona que dirigirá los destinos de la alcaldía municipal de la municipalidad de golfito del 2020 al 2024 antes de pasar al siguiente eje que tiene que ver con el eje de desarrollo económico quisiéramos hacer una pequeña un pequeño encuadre si bien es cierto en la primera etapa hablamos del tema de la relevancia de la participación ciudadana y la gobernanza seguidamente hicimos un pequeño una pequeña fotografía de algunas de las patologías sociales que se encuentran presentes en el cantón de golfito y como desde la política social las candidaturas a la alcaldía pretenderían resolverla llegamos a este final eje al eje del desarrollo económico como generaríamos los recursos como si queremos echar a andar políticas de orden social como si queremos echar a andar iniciativas para acercar el gobierno local a su ciudadanía como generaríamos los recursos y esto parte de la tradicional expresión popular sin cacao no hay chocolate esta última pregunta va orientada en ese sentido como aprovechando la riqueza natural y el potencial biológico y ecoturístico del cantón de golfito como los candidatos y candidatas a la alcaldía municipal se plantean propuestas en ese sentido a partir de ello hemos generado alguna información de relevancia que presentamos en la siguiente diapositiva acá podrán ustedes observar temas relacionados con el desarrollo económico volvemos nuevamente a los datos del índice de gestión municipal y particularmente al índice de competitividad cantonal donde el cantón de golfito tal y como lo estoy mostrando en la diapositiva acá al frente ocupa el lugar número 71 es decir existe una amplia posibilidad de mejora a fin de mejorar la capacidad competitiva del cantón adicionalmente detectamos algunos datos que nos afectan en términos de desempleo abierto vean como en el 2017 hablábamos de un desempleo cercano al 10% y ahora para el 2018 hablamos de una tasa de desempleo de aproximadamente el 13.8% en este sentido también hay un total de pequeñas y medianas empresas activas al año 2019 de aproximadamente 59 39 tal y como se presenta en la diapositiva otro de los datos relevantes que quisimos apuntar como les decía hace unos instantes para abordar el tema del desarrollo económico local tiene que ver con el potencial en tema de ambiente y biológico y econatural con el que cuenta el cantón de golfito en ese sentido destacamos las tasas de biodiversidad y de cobertura y particularmente la tasa de biodiversidad adicionalmente destacamos algunos elementos relacionados con agua y saneamiento en donde vemos que existen grandes posibilidades de mejoras debido a la carencia de servicio o al poco tratamiento de aguas que se dan en el cantón con estos datos generales nos permitimos formular la siguiente pregunta a las personas candidatas ¿qué estrategia plantea en su plan de gobierno para impulsar el desarrollo económico sostenible en el cantón reconociendo la riqueza de su medio ambiente un cantón privilegiado sin duda alguna el segundo cantón del país con mayor zona marítimo terrestre con mayor línea de costa y ubicado en lo que hasta hace muy poco tiempo algunos especialistas han tratado de denominar como un fiordo tropical el único del mundo ¿qué iniciativas de desarrollo económico local con este marco de potencial biológico que cuenta el cantón plantean los candidatos y candidatas a la alcaldía municipal de acuerdo con las pautas establecidas en el debate y las modificaciones en el orden para referirse a esta pregunta primero escucharemos las intervenciones del candidato propuesto por el partido nueva república don omar leal por un término de tres minutos adelante don omar le escuchamos gracias caballero nosotros en nueva república en este en esta línea de desarrollo económico sostenible vamos a nutrirnos primero del plan nacional de desarrollo pero también vamos a contratar un equipo de profesionales multidisciplinario para realizar nuestro propio plan cantonal de desarrollo y como prioridad la reactivación económica de golfito a corto mediano y largo plazo tomando en cuenta nuestro medio ambiente los aportes de las comunidades y los actores que mueven la economía del cantón estas recomendaciones técnicas y profesionales serán nuestra guía para generar las políticas necesarias y la ejecución de recursos durante nuestro gobierno en medio ambiente vamos a desarrollar acciones en cada distrito perdón que involucre a los ciudadanos capacitaciones en reciclaje limpieza de playas y ríos proyecto bandera azul este es rotomando lo de las escuelas y colegios conservación de manglares descontaminación del golfo coordinaremos además con las instituciones del estado correspondiente para acelerar el proyecto planta de tratamiento de aguas residuales para el cantón de golfito este proyecto se realizará con recursos del estado acueductos y alcantarillados y recursos del presupuesto municipal vamos a aprovechar el mar con productos marinos aquí podemos cosechar conchas podemos hacer viveros de peces esto en coordinación con el MINAED y otras autoridades que tienen que ver con el ambiente nuestro cantón amigos ustedes lo saben vivimos en un paraíso y ese paraíso entonces tenemos que aprovecharlo tenemos que aprovechar tenemos que traer inversión extranjera para que construyan hoteles para que nos hagan caloping para que tengamos un ferry a Puerto Jiménez por ejemplo tenemos que componer las carreteras tenemos que afaltar Conte Sancudo tenemos que afaltar Conte Puntebanco este paraíso cada día tiene que ser mejor y eso lo vamos a lograr en el gobierno de Nueva República gracias agradecemos a don Omar por su respuesta en este eje relacionado con desarrollo económico local seguidamente vamos a escuchar la intervención de la candidata propuesta por el partido Acción Ciudadana doña Elvia Sedeño quien se referirá por un término de tres minutos a la pregunta sobre desarrollo económico local adelante muchísimas gracias nuevamente una de las labores más importantes que tenemos que poner en práctica es contar con un plan financiero enfocado a atender el alto endeudamiento actual del municipio que creo que para nadie es un secreto eso nos limita a pensar o a soñar en algunas estrategias seguidamente necesitamos ocuparnos en contar con un plan regulador no solamente aprobado sino que sea vigente y por supuesto que lo utilicemos o sea en uso para qué porque un plan regulador permite el desarrollo permite una labor con transparencia y evita actos o posibles actos de corrupción es importante también el compromiso con el desarrollo constante en el tema de infraestructura que para eso contamos en este momento con presupuesto de la ley 81.14 y 93.29 que gracias a Dios que lo aumentaron porque creo que es con un término coloquial el trapito de dominguiar de las municipalidades actualmente sobre todo las que en una condición como la nuestra están bien endeudadas generar alianzas estratégicas para el desarrollo de infraestructura la que no nos compete directamente pero que podemos coordinar con el INCOP con el MOP como aeródromos muelles el acondicionamiento de ese muelle nacional entre otras y por supuesto un tema que a mí me encanta y que es una de mis formaciones académicas aprovechar el ecoturismo y el desarrollo sostenible que está generando en ese momento miles de millones para este país el último artículo que leí con mis estudiantes de universidad 809 mil millones de colones se está generando el ecoturismo señores y señoras y acá tenemos toda la riqueza tenemos toda la riqueza natural y tenemos el talento humano tenemos universidades formando profesionales para atender y desarrollar la actividad turística y por supuesto no nos vamos a enfocar solo en turismo pero si tenemos aquí la herramienta si tenemos el recurso hay que aprovecharlo no podemos andar buscando lo que no tenemos perfecto si lo buscamos pero aprovechemos lo que nos puede generar ingresos inmediatos al cantón y también debemos de apoyar a las pymes y está en nuestra propuesta de acción ciudadana yo estoy muy contenta porque esta zona tiene apoyo y para dar un ejemplo menciono la política del MEP del Ministerio de Educación Pública y el Colegio Técnico Profesional Carlos Manuel Vicente Castro de Golfito tiene una incubadora de negocios donde se apoyan las propuestas de estudiantes egresados para generar pymes hay mucho que hacer y podemos lograrlo agradecemos a doña Delvia por su intervención seguidamente para referirse a la pregunta relacionada con el tema de desarrollo económico local vamos a escuchar la intervención de doña Ania Erra candidata por el Partido de Integración Nacional bueno en mi plan de trabajo todos los ejes van enfocados a generar empleo pretendemos realizar la armonía entre el hombre y la naturaleza nosotros tenemos planificado en nuestro programa implementar en el refugio todos los animales que son rescatados por el Minade para que estos sirvan de atracción para lo que es la parte turística y de ahí poder generar también el turismo rural y se pueda hacer recurso económico para nuestro cantón de igual manera realizaremos la siembra de 1500 hectáreas con árboles para cultivo y aprovechando a esos campesinos que les gusta labrar la tierra para poder sembrar estos árboles con ello vamos a tener lo que es la venta de oxígeno y así poder tener recursos para poder salvar la deuda de la municipalidad ya que la municipalidad está muy endeudada vamos a canjear esos recursos que vamos a obtener ahí y dejar a la municipalidad totalmente libre de deudas también vamos a hacer un proyecto que se llama Defendamos y Protejamos lo Nuestro en este proyecto de Defendamos y Protejamos lo Nuestro fue un proyecto que nos ofreció y nos dio la idea uno de los síndicos que tenemos que por cierto nos acompaña hoy aquí nos dio esa idea de que Defendamos y Protejamos lo Nuestro para que los agricultores y los señores del cantón puedan vender sus productos vamos a hacer la feria del agricultor y vamos a también tener la venta de artesanía también crearemos un parque turístico que incluya áreas de alimentación que incluya áreas de recreación y también para que todos los turistas también puedan pasear ahí y dejar los recursos en nuestro cantón impulsaremos un proyecto piloto de agricultura investigativo para fortalecer a los pescadores y aparte de eso pues también crearemos y ayudaremos a los pescadores para que hagan su propia marca Cantón para que puedan vender sus productos les vamos a ayudar para que hagan sus propios centros de acopio y que también tengan sus propias fábricas de hielo para que puedan tener ese servicio y crearemos la marca Cantón Golfito para que se puedan vender los productos así las cosas entonces es mucho lo que hay que hacer por nuestro cantón para poderlo favorecer y de verdad que hay que pensar que nuestro programa de gobierno pues es un programa bastante ambicioso porque ahí se van a hacer todos esos proyectos bueno pues también vamos a hacer las carreteras en cemento para generar la mano de obra muchísimas gracias agradecemos a doña Ania por su intervención vamos a escuchar la respuesta del candidato del partido liberación nacional don Jimmy Vindas relacionado con el tema de desarrollo económico local adelante don Jimmy gracias gracias nuevamente partiendo de que en Golfito tenemos el 2.5 de la biodiversidad del mundo que eso a nivel mundial pesa tiene un peso grande creo que es importante irnos enfocando fuertemente en lo que es el turismo como primordial verdad porque para nadie sabe que esa es la gallinita los huevos de oro de Costa Rica entonces si tenemos ese potencial en nuestro cantón creo que eso hay que irlo fortaleciendo cada día más y explotándolo cada día más en armonía obviamente con el medio ambiente para eso también hay que ir ordenando la casa porque si la casa no está ordenada nada tenemos que obtener esas cosas lindas esas riquezas naturales si la casa no está ordenada ¿por qué? porque no van a venir a invertir los planes reguladores es importante fortalecerlo ir sacando esos planes reguladores actualmente ya se está trabajando en esos planes reguladores ahí la municipalidad no había arrancado por falta de flujo y creo que ya esos recursos se han ido gestionando para poder ir trabajando en esos planes reguladores para que el hotelero para que la persona que tenga sus propiedades puedan explotarlas turísticamente de diferente forma tanto como las costas los que tienen reserva en montaña y como también la parte del sector indígena que es una cultura que hay que apoyar muy fuertemente aparte de eso hay que ir también pensando en la parte del agro en la parte del artesano en la parte de la mujer emprendedora ¿por qué? porque ellos necesitan colocar sus productos y así poder poner una economía a circular dentro del cantón que no se tenga que ir a vender los productos a otro lado o venir a comprarlo para hacer la economía en otro lado ahí se crearía un mercado un mercado no solo de agricultura un mercado general para todos de la mano con un mercado virtual de manera que usted pueda colocar sus productos antes de llegar al mercado y cuando usted llegue a sus productos ya puedan estar vendidos entonces eso es importante fortalecerlo de la mejor manera creo que aparte de todas las inversiones que hace falta como ahorita que se está trabajando en los acueductos del saneamiento del golfo que ya hay una aprobación de la AIA de 20 millones de dólares que se ha venido gestionando con este gobierno actual entonces es parte del ordenamiento que hay que ir haciendo para que podamos tener una mejor economía en nuestro cantón y podamos venderle al mundo las bellezas y que ellos puedan invertir traer esa inversión que ellos tienen a nuestro cantón Muchísimas gracias Don Jimmy por su respuesta Finalmente y como cierre a este eje temático relacionado con desarrollo económico local vamos a escuchar la respuesta que formule el candidato propuesto por el partido Unidad Social Cristiana Don Freiner Lara Adelante Don Freiner Muchas gracias nuevamente En otro momento hemos dicho que el medio ambiente jamás será un obstáculo para el desarrollo cantonal y por ello hemos propuesto el proyecto de ecoturismo el ecoturismo el turismo rural perdón y el acuático liderado por la municipalidad para promover perdón para la investigación y la educación ambiental por ello desarrollaremos un diagnóstico de los atractivos naturales y culturales vamos a conceptualizar la ruta o circuito turístico debemos crear una marca cantón sin duda alguna para posicionarnos además crear la infraestructura necesaria que vaya de acorde al concepto requerido obviamente esto va a depender del diagnóstico ya que puede ser que debamos construir o más bien sí construir teleféricos un mirador caminos senderos etc requerimos de un mercado sin duda alguna artesanal de producción local entre otras propuestas que bueno tenemos en el plan y difícilmente podremos acá desarrollarla sin duda alguna para lograr la sostenibilidad debemos considerar la importancia que tienen los planes reguladores costeros y sin duda alguna el cantonal yo quiero referirme a un tema que difícilmente aquí se toque y es el tema de las finanzas municipales quiero decirle a ustedes que en el año 2016 la consaloría general de la república en la disposición 4.8 en ese informe 02.2016 le mandó le hizo ese mandato a la municipalidad de que debía crear el plan de saneamiento de las finanzas públicas mire por más que aquí hablemos sin cacao no hay chocolate y mientras tengamos un déficit fiscal un déficit municipal como bien lo dijo ahí la consaloría en ese informe va a ser difícil que podamos desarrollar todo lo que queramos entonces una de las propuestas que debemos de hacer tenemos un golfo dulce rico una bahía de golfito enorme rica para poder desarrollarnos no es posible y se los digo con conocimiento de causa nosotros nos ingresan cerca de 200 buques anuales esos buques la municipalidad de Esparza y de Limón por derecho de Zarpe les cobra el 0.12 centavos de dólar si nosotros tenemos 200 buques aproximadamente por año en nuestro cantón que andan alrededor de las 10 mil toneladas brutas no les cobremos el 0.12 cobrémosles el 0.10 saben ustedes cuánto sería eso en 200 barcos 2 millones de toneladas brutas que si eso lo tomamos y lo multiplicamos por el 0.10 centavos de dólares nos daría 240 mil dólares a la actualidad que anda aproximadamente en 570 el cambio eso nos darían 114 millones de dólares y necesitamos para sanear las finanzas dijo la Contraloría 73 millones ¿qué quiere decir eso? que nosotros todavía nos quedarían 41 millones para poder desarrollar senderos y actividades turísticas es momento que volvamos los ojos al mar muchas gracias gracias don Freiner por su intervención con esta respuesta damos por acabada la etapa de preguntas generadoras que se han formulado desde la UNED y Universidad de Costa Rica coorganizadoras de este debate en conjunto con la sede de la Universidad Estatal a Distancia en Ciudad Neyli que coorganiza activamente este debate ustedes los escucharon hablar sobre temas relevantes de la realidad cantonal ustedes los escucharon en la primera pregunta hablar en relación con ese relacionamiento directo que tiene que ver con la ciudadanía precisamente la etapa final de este debate se refiere a eso tiene que ver con preguntas que formulan los golfiteños y las golfiteñas a sus candidatos a la alcaldía municipal en este sentido vamos a escuchar seis preguntas formuladas por líderes y lideresas de diversas organizaciones sociales del cantón y representantes de los diversos distritos donde cada uno de ellos y ellas realizará preguntas relevantes sobre el accionar de la municipalidad y sobre el desarrollo del cantón es decir es preguntas formuladas por quienes viven aquí sobre cosas que afectan a los que viven aquí no tanto a las estadísticas que hemos compartido antes de entrar a esta etapa vamos a ir a un breve receso de diez minutos para que los candidatos tengan la posibilidad de relajarse de compartir con sus equipos y de prepararse para esta etapa cara a cara con ese pequeño cara a cara con algunas de las organizaciones sociales del cantón luego de eso los invito a que nos sigan acompañando a través de las diversas plataformas estamos por Onda Unet estamos por Colosal Informa y 98.7 Colombia además de Facebook Live desde donde se puede seguir el presente debate vamos al breve receso de diez minutos y regresamos con preguntas de los golfiteños y golfiteñas gracias gracias Gracias.